... Gracias Mauro Viale, y les cuento que en Villasen de Córdoba Eduardo Romero se adjudicó el campeonato abierto de golf y además de este halago, igualó el récord que mantenía durante medio ciclo el jugador Martín Pose. Y cambiamos el ángulo de la información para irnos al fútbol porque el miércoles por la noche, Argentinos Juniors venció en caballito en cancha de ferrocarril oeste a Talleres de Córdoba por dos tantos contra uno. Va a venir el centro de Juan José López, peina Pepe Castro y ahí Batista convierte a los 37 minutos del primer tiempo la apertura del marcador. Solo entra el arquero que no llega, 1 a 0 para Argentinos Juniors. Así finalizaría el primer tiempo, se reitera nuevamente la escena, Batista, el 1 a 0, termina 1 a 0 el primer tiempo. En la segunda etapa aumenta para Argentinos Juniors Pasculli. Corrían 32 minutos, entra entre varios defensores y convierte el segundo tanto. Y luego de repetir esta escena, va a venir el descuento a los 37 minutos por intermedio de Hoyos, el mejor jugador de Talleres de Córdoba. De esta manera, Argentinos está más cerca de las semifinales del campeonato nacional. Ahí está Hoyos, tiro cruzado, descuenta 2 a 1, definitivo para los bichos colorados. Chau disipe! Chau disip! Chau disip! Chau disip! Chau disip! Pier部 clients que propone un buen poco Nota que el después de del frente No partido o vuelan 14 mil euros al closes arrestos hoy. Gracias.